... Buenos días a todos y a todas... ...vamos a hacer una recreación histórica... ...del marchenero Diego López de Arena... ...y la vamos a hacer de una forma diferente... ...en la calle... ...y en los escenarios de su querida Marchena... ...este teatro está compuesto por ocho escenas... ...en ocho puntos diferentes... ...como es la Iglesia de San Miguel... ...Iglesia de San Agustín... ...Plaza Algarado, Arco de la Rosa... ...Iglesia de San Juan... ...Plaza de San Juan... ...en frente de la Iglesia de San Pedro... ...en la Plaza del Ayuntamiento... ...y en el Ayuntamiento de Marchena... ...agradecer a nuestros colaboradores... ...como Obra Social La Caixa... ...Abasería La Jumosa... ...Casa Carrillo... ...Casa Manolo... ...Asociación Cultural Acupamar... ...Peluquería Maica... ...la Hermandad de Nuestro Padre Jesús... ...y el alumnado de ESO... ...Bachiller y ciclo formativo... ...espero que lo disfrutéis... ...pues lo hemos hecho con mucho cariño... ...no olvidarse que nuestro instituto... ...se llama López de Arena... ...por este carpintero... ...que nació en 1579... ...Hola a todos... ...estamos en el barrio de San Miguel... ...que surgió en el siglo XV... ...como arrabal fuera de la muralla... ...si hablamos del origen... ...decimos que su actual iglesia... ...es un templo que surgió... ...a partir de una ermita... ...de tradición gótico mudéjar... ...dedicado al arcángel San Miguel... ...si hablamos de la torre... ...es de factura clásica... ...surgió a principios del siglo XIX... ...y está compuesto por dos cuerpos... ...el cuerpo inferior... ...de orden dórico... ...y el campanario de orden jónico... ...rematado con un chapitel... ...se accede a ella... ...a través de una portada... ...la portada tiene un frontón mixtilíneo... ...que se pueden ver... ...cómo se mezclan... ...las líneas curvas y rectas... ...con pilastras... ...y de chilo barroco... ...después... ...dentro podemos encontrar... ...la imagen de San Miguel... ...realizada en Caoba... ...por Pedro Roldán... ...la iglesia está separada... ...por tres naves... ...con arcos apuntados... ...y pilares cruciformes... ...es residencia canónica... ...de la hermandad de nuestro Padre Jesús... ...y de María Santísima de las Lágrimas... ...esa imagen devocional... ...sale a las seis de la mañana... ...el Viernes Santo... ...junto a San Juan Evangelista... ...y a María Santísima de las Lágrimas... ...y... ...y pues a partir de las diez... ...a partir del mandato... ...procesiona por las calles... ...como una centuria romana... ...pase bien... ...amigos míos... ...¿dónde van vuestras Mercedes? ...me alegra veros... ...con ciudadanos y con ciudadanas de mi padre... ...¿sabéis quién es? ...voy a daros una pista... ...pues abajo... ...encontraréis un instituto con su nombre... ...os resulta familiar, ¿verdad? ...correcto... ...mi padre... ...es Diego López de Arena... ...carpintero de lo blanco... ...nacido aquí... ...en Marchena... ...en esta iglesia de San Miguel... ...fue bautizado allá por el año del Señor... ...de 1579... ...mas su bautismo... ...nunca fue encontrado... ...¿sabéis que soy fraile? ...llevo el hábito de San Francisco... ...Casa Grande de Sevilla... ...aquí... ...en nuestra villa... ...existían dos conventos franciscanos... ...el de San Francisco... ...del cual solamente se conserva... ...la capilla de la Veracruz... ...y unos paredones que encontraron... ...del convento de Santa Eulalia... ...o Santa Eulalia... ...en un convenga... ...he de irme... ...que la paz... ...esté siempre con vosotros... ...y yo soy Alba... ...y yo soy mi compañera Ana... ...y vamos a hablar un poco... ...de San Miguel Chico... ...vamos a contaros un poco... ...de su historia... ...y también... ...quien fueron sus arquitectos... ...voy a empezar yo... ...hablando de su fundación... ...y se fundó en 1591... ...eh... ...y se estableció... ...en la ermita de Nuestra Señora... ...de La Gracia... ...y... ...que hoy en día... ...es el hospital... ...de la misericordia... ...este edificio... ...no se empezó a construirse... ...a ser fundarse... ...no se inauguró... ...el año siguiente... ...eh... ...actualmente... ...pues... ...de ser mercenario... ...y este fundación abursino... ...solo se conserva la iglesia y el claustro... ...eh... ...esta iglesia... ...está construida... ...en piedra y ladrillo... ...concha de tres naves... ...una nave central... ...y dos laterales... ...eh... ...la nave central... ...está cubierta... ...con una bóveda de cañón... ...eh... ...con lunetos... ...¿alguien sabe qué es una bóveda de cañón?... ...pues una bóveda de cañón... ...es medio círculo... ...entre dos muros... ...eh... ...y las naves laterales... ...con bóvedas vayas... ...eh... ...los arcos son de medio punto... ...y... ...y los soportes... ...con cuatro pilares adosados... ...el crucero... ...eh... ...se cubre con una... ...con una cúpula sobre... ...pechina... ...eh... ...subbranzón... ...bóveda de luneto también... ...y la capilla mayor... ...con bóveda de cañón... ...eh... ...el coro alto... ...se... ...se encuentra... ...a los pies de la iglesia... ...como he dicho antes... ...vamos a hablar de sus arquitectos... ...y este es un templo conventual... ...eh... ...fue patrocinado por... ... don Manuel Ponce de León... ...que está enterrado aquí... ...y... ...uno de sus arquitectos... ...que fue... ...quien trazó... ...la iglesia... ...fue... ...eh... ...que fue maestro mayor de Toledo... ...también fue uno de los restauradores del ecorial... ...y... ...pues... ...también... ...fue ayudante... ...de trazas del rey... ...pero más tarde murió y no pudo terminarlo... ...como he dicho mi compañera... ...zumbigo murió... ...y... 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 ...su ayudante Alonso Moreno... ...fue quien dirigió las obras... ...eh... ...diseñó la fachada del Palacio Ducal... ...y de la Plaza de Arriba... ...eh... ...eh... ...en 1691... ...Alonso Moreno hizo un memorial sobre la obra de Señorías de Sevilla... ...en el que hablaba sobre la arquitectura madrileña... ...y sobre... ...y sobre la actuación en ese... ...en ese templo... ...en el que estaba terminando la Capilla Mayor... ...a ese arquitecto Alonso Moreno le debemos la estructura de la iglesia... ...las dobles columnas... ...también le debemos su fachada que es de... ...traza clásica... ...eh... ...también... ...y que es rematada por el frontón... ...que es lo que hay por ahí arriba... ...también le debemos el pórtico que es el patio... ...que tiene que tener acceso... ...y también la decoración carnosa se hizo en picha... ...lo más importante de esta ley... ...que lo más sorprendente... ...es el interior... ...por la yesería... ...eh... ...la decoración... ...se tuvo que realizar unos 50 años más tarde... ...eh... ...que la estructura... ...ya que muerto el dupe promotor... ...eh... ...no pudo ser enterrado hasta 1766... ...por la interrupción... ...eh... ...eh... ...la obra de interior, como han dicho mis compañeras de yesería... ...llamaron a unos maestros locales... ...que utilizaron diseños tradicionales... ...pero también utilizaron algunas obras... ...populares... ...por eso tiene un aire al arte americano... ...como ya he dicho, tiene un aire al arte americano... ...este templo... ...eh... ...trajo a muchos estudiosos por su fisonomía... ...¿alguien sabe lo que es la fisonomía? ...no, no... ...bueno, pues el estudio del exterior... ...eh... ...los historiadores del arte hispanoamericano... ...eh... ...fueron los primeros en hallar similitud con América... ...y fue un historiador mexicano... ...quien entró por primera vez en este templo... ...y se dio cuenta de que había mucho... ...mucho parecido con su tierra... ...el templo es una obra clave... ...para ver el proceso del arte hispanoamericano... ...eh... ...es un solo, tiene una base precolombina... ...que también tiene algunas fórmulas... ...recolapulinas de popular... ...eh... ...por eso algunos modelos, unos o menos clásicos... ...se vieron desmascarados... ...y... ...pasaron a formar de un nuevo concepto... ...llamado barroco colonial... ...¿tienes alguna duda? ...no... ...eh... ...y pues... ...alguno sabe... ...que a lo mejor no... ...la frase que pone ahí... ...que pone dos meas... ...dos moraciones... ...boca... 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 ...bueno, pues la traduzco, vale... ...eh... ...en mi casa... ...eh... ...será llamada mi casa de oración... ...y ya está... ...muchas gracias... ...que, bebe... ...¿a dónde vais con tanta prisa? ...no queréis... ...conversar con nos? ...sabéis quién somos... ...nos conocéis... ...nadie os lo ha dicho... ...yo os lo contaré... ...él es mi hermano Diego... ...y yo soy Juana... ...hija... ...de Diego López de Arenas... ...gracias a nuestro abuelo Pascual... ...mi padre... ...Diego... ...trabajó como aprendiz... ...en el palacio de Duque de Arcos... ...y señor de Marchela... ...hacia el año del señor... ...1600... ...con tan sólo 21 años... ...marchó a Sevilla... ...en busca de fortuna... ...se afincó... ...en la colación... ...ni un santón... ...y al poco tiempo... ...en aquella parroquia... ...se casó con mi madre... ...Juana Bautista... ...nuestra madre... ...nos mimaba... ...pero nuestro padre... ...era un hombre algo frío y calculador... ...vivía... ...para su trabajo... ...y descuidaba a su familia... ...nuestro padre... ...también trabajó... ...en el comercio inmobiliario urbano... ...arrendaba viviendas en ruina... ...principalmente propiedad de la iglesia... ...las acondicionaba... ...y las subarrendaba... ...yo soy Diego... ...hijo de Diego López de Arenda... ...nací en 1605... ...y trabajé... ...como ayudante... ...de mi cuñado Pedro Reynaldo... ...después... ...viajé a las Américas... ...pero regresé... ...oh Sevilla... ...puerto y puerta de India... ...ciudad de opulencia y miseria... ...de grandes riquezas... ...y pobrezas infinitas... ...recordad los versos del gran López de Vega... ...preciese de su edificio... ...Zaragosa eternamente... ...Segovia... ...de su gran puente... ...Toledo... ...de su artificio... ...Valencia... ...de su hermosura... ...la corte... ...de su ventura... ...y de sus almenas... ...Toro... ...burgos de la antigua espada... ...de Cid por tantos escritas... ...Córdoba... ...de su mezquita... ...y de su alambra... ...Granada... ...de su sepulcro... ...El León... ...Ávila... ...del fuerte suelo... ...Madrid... ...de su hermoso cielo... ...Salud... ...y buena opinión... ...y de su hermoso arenal... ...sólo se precisa... ...Sevilia... ...que es octava maravilla... ...y un aplauso universal... ...y un aplauso universal... ...y un aplauso... ...y un aplauso... ...muchas gracias... Bueno, pues nosotros somos Isabel y María, somos del Grupo de Humanidades y os vamos a explicar lo que era antes la zona del polo loco que hoy conocemos. Cuando terminemos nuestras intervenciones, luego actuarán los tres actores. Si tenéis alguna pregunta, pues no paráis y no la hacéis. Primero vamos a empezar con el patrimonio. Cerca de lo que hoy conocemos estaba la plaza y la fuente de las cadenas, que todos conocéis como la fuente del niño. En esta plaza era una zona de mercado donde había cienas de alimento, como las carnicerías o la pescadería. El Arco de la Roza, que luego lo visitaréis, ponía fin a toda esta villa. También había ferias de ganado. Las ferias de ganado sabéis lo que son, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues era donde intercambiaban y compraban animales. Que estaban en la zona de la Fuente del Niño y en los jardines del antiguo ambulatorio. En la calle Mezones, que es esa de ahí, estaba el antiguo Hospital de la Misericordia. También había otros Mezones, como los de la Fruta, los de la Miel o los de los Caballeros. La Marchena del siglo XVI experimentó un enorme aumento democrático. Entre 1534 y 1588, Marchena se duplicó. En 1588, que fue la Marchena que conoció Miguel de Cervantes, esta tenía 3.569 vecinos. Solo Sevilla, Carmona y Utrera la superaban en población. Durante todo el siglo XVI, Marchena se convirtió en un gran foco de atracción poblacional debido a la política demográfica del Ducado de Arcos y del Consejo de la Villa. Se atrajeron nuevos pobladores de zonas como el Aljarafe y la Ribera. A cambio de esto, le aseguraban franquicias tributarias. Este crecimiento conllevó a la necesidad de aumentar el número de artesanos y obreros en la villa. Para conocer mejor la Marchena que ella ha dicho, Marchena del siglo XVI, contamos con un grabado que realizará el maestro y artista flamenco Jorí Of Nagel durante los años de 1563 a 1577. En ese grabado podemos ver como aquí había un antiguo molino de viento y además se estaban construyendo las torres de las parroquias de San Miguel que antes había visitado y de San Sebastián que estaba un poco más adelante. Marchena era la sede del señorío de los Ponce de León que además contaba de ser la premacía del capital para el Ducado de Arcos. Era la sede del gobierno, la administración de justicia y por último también contaban con CEL, la administración de la hacienda del estado señorial. Paisanos, paisanas, ¿dónde van vuestras mercedes? ¿Me reconocéis? Soy Diego López de Arena. Nací aquí, en Marchena, en el año 1579. Aunque a temprana edad tuve que dejar mi villa natal. Si Marchena me dio lustre, yo, en su modo, se lo odié a Marchena. Mis obras fueron muchas, aunque hoy en día la que perdura es la tesiumbre de Mairena. Así como el arco, perdón, el coro de Santa Paula en el siglo XVII. Si algún día visitáis estos lugares, para mí sería un honor. Pero en realidad me hice famoso por escribir un libro. Sí señor, un libro. La idea me surgió, tras mi experiencia, como examinador de Alarife. En 1616-1618, gracias. En 1633 nace mi libro del breve compendio, que llega hasta Europa y América. Y resurge en el año 1727, 1867, 1912 y 1985. Para finalizar, voy a dejar paso a una de mis dos bellas fotos. Bienvenidos, paisanos de mi marido. Soy Juana Bautista, hija de Sastre y primera esposa de Diego López de Arena. Me casé con él en 1602 y siempre vivimos en la calle Peral de la Colación, de Omnium Santorum de Sevilla. Su personalidad, inquieta, orgullosa y empeñada en su propia promoción. Fue un gran amante y defensor de su arte. Tuvo la enseñanza como vocación. Siempre intentando ser mejor en su trabajo. Tuvimos tres hijos. Juana nació en 1602, Diego en 1605. Y Juan, el pequeño, ingresó como franciscano en 1626. Pero recordad esta frase. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, que esa soy yo. Hola, soy Ana Santiago, la segunda mujer de Diego López Aré. Me casé con él en 1622. Yo tenía tan solo 16 años cuando mi padre, Diego Riquelme, que era mercader de ropa, concertó mi matrimonio con él. Yo era una jovenzuela en la flor de la vida. Y él ya tenía 43 años. ¿Os sorprende a que sí? Pues sí, en mi época era muy habitual los matrimonios concertados. Estando ya casada conmigo, Diego alcanzó su mayor fama en Sevilla. Fue alcalde a Larife en 1622, en 1630, en 1632 y en 1636. Conocimos a escultores de la talla de Murillo, Velázquez, Pacheco y también amigo nuestro fue Martínez Montañez, que más adelante conoceréis. Y si los veis, no dudéis en saludarlos de nuestra parte. La zona en la que estamos, Muralla y Puerta de Sevilla, también conocida como Arco de la Rosa. Después explicaré por qué tiene este nombre. Podemos diferenciar la villa Intramuros hasta el siglo XV, la zona de San Juan, y la villa Extramuros. Desde finales del siglo XV y siglo XVI, en la zona de San Sebastián y San Miguel. La villa se encontraba cercada y tenía un carácter militar y defensivo. Las murallas en el siglo XVI tenían un uso económico y preventivo, para así poder controlar bien todas las mercancías que entraban en la villa y el paso de personas en épocas de epidemia. Por una de estas puertas tuvo que acceder a Cervantes. Tuvo que acceder Cervantes a nuestro pueblo, por todos los caminos que llevan a esta villa, para así conseguir vino, aceite y trigo para la armada invencible. Él vino como comisario de abastos. ¿Alguien puede decirme de qué trata la leyenda del Arco de la Rosa? ¿Su cristiano se enamora de una princesa Mora? Una princesa Mora se enamora de un capitán cristiano, que es un amor imposible en tiempos de reconquista, porque los padres no lo veían bien, entonces ellos eran un amor prohibido. La princesa todos los días le arrojaba una rosa al soldado y este la recogía. El soldado enfermó, falleció y ella pidió permiso para visitar su casa, claro, la casa de la persona de la que se había enamorado. Cuando entró a sus aposentos, vio todas las rosas secas que le había estado tirando todos estos días. Os voy a mencionar, os voy a hablar sobre los escudos. Tengo fotos, ahora cuando salgáis lo podéis ver. La puerta así tiene forma de arco de herradura, como podéis ver en esta foto, y está aflaqueada por dos torres. En el año 1430, Pedro Ponce de León, que era el señor de Marchena, y el conde Arcos, remodelaron el arco y pusieron el triple escudo, que consta del escudo de los Ponce de León y el escudo papal. Pusieron el escudo papal porque recibieron mucha ayuda de esta familia en campañas. La columna, cuando salgáis lo podéis observar bien, tiene una columna, porque a la familia en latín le denominaban columnus. Representa a la familia del Papa Martín V. Se trata de un escudo partido en dos. La primera partición es en campo de plata, y representa al León de Gules, alusivo al Reino de León. Y en la segunda partición está el campo de oro, un campo de oro con cuatro palos de Gules relacionado con la corona de Aragón. Y ya no tengo nada más que decir. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el libro? ¿Qué libro escribió Francisco Ponce? Ahora te lo van a responder. No lo tiene ella, ni la dice ni el otro. El otro. Ahora lo responde. Muchas gracias por vuestra atención. Y ahora van a pasar mis compañeros Velázquez y Pacheco. ¡Acercaos! ¡Acercaos! Mi nombre es Francisco Pacheco. A vuestro servicio. A ver, ¿por dónde empiezo? Por el libro. Yo nací en Sanlúcar de Barrameda, a orillas de la desembocadura del Guadalquivir. Fui bautizado un 3 de noviembre del año 1564. En 1580 me trasladé a Sevilla, donde mi tío, el licenciado Francisco Pacheco, era canónigo de la catedral. Tuve estrechas relaciones con esta, vuestra villa, pues en el año 1592, los monjes jesuitas de Marchena me encargaron tres cuadros deliciosos. Está mal que yo lo diga, pero... Eran preciosos. Auténticas obras de arte. Sí. El 17 de enero de 1592, con traje matrimonio con María Ruiz de Páramo. Y ese fue el inicio de mi consolidación como pintor. Participé activamente en la lucha de los derechos profesionales de los de mi gremio, en contra de artistas de otros gremios que ocupaban competencias propias de los pintores, como es el caso que me enfrentó con Martínez Montañés. Conocí a vuestro Diego. Vuestro Diego López de Arenas. Alarife sin igual. Alarife sin igual. En Sevilla estuve el resto de mis días hasta que fallecí en el año 1644. Ah, se me olvidaba. Mi hija Juana se casó con uno de los mayores pintores de la historia universal. Que, como no, habréis oído hablar de él largo y tendido. Don Diego de Silva y Velázquez, del que tuve el honor de ser su suegro y maestro. Adelante, Diego. Soy Diego de Silva de Velázquez. Nací un 5 de junio de 1599 en la iglesia de San Pedro de Sevilla. Fui el primogénito de ocho hermanos. Adoté el apellido de mi madre como era de costumbre por aquellos entonces en Andalucía. Aprendí y empecé en el taller del malhumorado y loco, no quiero recordar. Luego me trasladé al taller de Francisco Pacheco donde me enseñó todo lo que sabía y donde tuve la oportunidad de retratar al señor Montañez. Si lo veis por ahí, dadle recuerdos de mi parte. Luego me casé con la hija de Francisco Pacheco, Juana Pacheco. Con la cual tuve dos hijos. Más tarde fui a la corte de Madrid donde fui a representar al rey de Madrid. Y también pinté varios cuadros los cuales, ¿sabéis alguno decirme su nombre? No. ¿De Diego de Silva? Las Meninas. ¿La qué es? Ahí tenéis las Meninas. ¿Sabríais decirme otro nombre de mis grandes cuadros? Las Ilan... 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 Partid. Seguid vuestro camino. ¿Verdad? 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 La Marciena se dividía en tres fases, en tres zonas. La zona de la Alcazaba, que era la zona de Santa María, la zona de la Madina, que era el barrio de San Juan, y los arrabales, que era el barrio de San Miguel y el de San Sebastián. Tanto la Madina como la Alcazaba, se han doliado por una muralla. La Marciena Cristiana, fase 1, data de los años 1240-1270. Marciena pasa a formar parte del patrimonio de Juana de Pontier, que era mujer de Fernando III el Santo, y más tarde pasó a ser propiedad de su hijo Luis de Castilla. La Marciena Cristiana, fase 2. Marciena pasó otra vez a patrimonio de la corona, de la familia real, y en la villa había mucha presencia de órdenes militares. ¿Sabéis lo que son las órdenes militares? Pues eran como grupos de nobleza, que se encargaban de reconquista tierra, etc. Una de las órdenes militares que había en la villa era la Orden de San Juan, y de allí proviene el nombre de la iglesia, que sería oficialmente Degoyación de San Juan Bautista, que nosotros la conocemos como San Juan. Y por último, la Marciena Cristiana, fase 3, que data entre los años 1309 y 1883. Marciena pasó a ser propiedad de los duques de Arco y formó parte del ducado. Y los duques de Arco eran los Pontes de León. Y por último, para terminar con la historia de Marciena, podemos decir que Marciena medieval se encontraba entre la iglesia de Santa María y el barrio de San Juan. Ahora, con respecto a la iglesia de San Juan, la fase de la construcción de la iglesia son cinco. La primera, en el siglo XIII, Marciena, Marciena, la iglesia de San Juan, se construyó como un pequeño templo gótico mudéjar, y fue promovido por la Orden de San Juan, de ahí que se llame San Juan Bautista. La iglesia gótico mudéjar no fue tan grande como esta, y algunos restos que nos quedan en la actualidad, es una pequeña capilla que está debajo de la torre, la podréis ver dentro, y la capilla funeraria de los Molinas, que hay gente enterrada en toda esa capilla. La fase segunda, que data entre la fase segunda, del siglo XV al XVI, se construyó un segundo templo del mismo estilo, del estilo gótico mudéjar, sobre la antigua iglesia. En el año 1492 se construyó la parte más importante de la iglesia, y contaba con una nave central y dos laterales, una a cada lado. Dentro de la iglesia también podréis ver los escudos nobiliarios de dos duques, del duque de la mujer, de Rodrigo Ponce de León y su mujer, que era Beatriz Pacheco. La fase tercera del siglo XVI, data entre los dos años 1585-1587, se realizaron una serie de reformas, intentaron convertirla en un templo de siglo renacentista, pero al final no se consiguió. En cuanto a la torre, el cuerpo de campana lo realizó Hernán Ruiz II, que también terminó los campanarios de Santa María y San Miguel, y el chapité, que es la parte cónica de la iglesia, del campanario, pues lo realizó Diego de Belanco. Diego de Belanco. Y por último, la fase cuarta y quinta, que data del siglo XVII, pues se realizaron tres importantes reformas, la de la sacricía, que estaba detrás del prefiterio, se compraron los urbaranes en el año 1637, los cuadros de urbarán, que también veréis cuando paséis dentro de la iglesia, se reformó la capilla funeraria de los Molinas, donde estaba enterrado la familia Molina, y por último, se pavimentó el prefiterio, es decir, que el suelo del prefiterio se cubrió con jaspe rojo, procedente de la ciudad de Cabra, que es muy llamativo, porque el suelo es completamente de concuadrado rojo, y dentro lo veréis también. Y ahora pues ya os dejo con mi compañero Astor, que os van a fijar un poquito. Tenéis ante vuestra presencia, a Juan Martínez Montañez, que así en la ciudad jimnense de Alcalá Real, y fui batizado en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silo, el 16 de marzo de 1538. Pasé mi niñez junto a mi familia en Caen, y dad, que pronto abandonaría para comenzar mis estudios en Granada. Lugar ideal para encontrar maestros escultores, ya que se consideraba la segunda ciudad más importante de Andalucía, en ese momento. En 161562 viajé a Sevilla, donde cinco años después mantuve un contraje matrimonio con Ana de Villegas, hija del ensamblador Juan Izquierdo, en la iglesia parroquial de San Vicente. De mi matrimonio ya serían cinco hijos. En 1635 viajé a Madrid, de donde fui contratado para moldear en barro el busto del rey Felipe IV, que junto con el retrato cueste de Velázquez, debería de ser mi formodelo para una estatal cueste que realizaría el italiano Pietro Taca. Dicha escultura se encuentra en la Plaza Oriente de Madrid. También hice retablos y estructuras de gran calidad, como Jesús de la Pasión, que la podéis encontrar en la Colegiata de El Salvador, donde tengo dedicada en la Plaza una estatua. Soy Bartolomé Echeban Murillo. Nací el 31 de diciembre de 1617. Soy el pequeño de 14 hermanos, huérfano de padre y madre a los nueve años, y fui acogido y educada por mi hermana mayor, Ana. Entré de aprendiz en el taller de Juan del Castillo. La historia me conoce como el pintor de la Inmaculada y como uno de los grandes pintores del barroco español. En 1645, postré en el testimonio con Beatriz de Cabrera y su comayor, que su familia era de Ofebio. Tuvimos nueve niñas, aunque solo sobrevivieron cuatro. Visité Mascenas el 28 de julio de 1651. El ducado de Arco me pagó 200 ducados por pintar unos lienzos. De mi escuela destacan en Mascenas varios lienzos encontrados en el deprivistorio de Santa María de la Mota, representando la enunciación de la Virgen y la adoración de los Reyes Magos. Además, si lográis entrar en el convento de San Andrés, podéis encontrar otro de mis lienzos. La puerta principal, como ya explican compañeros, esa puerta, tanto la puerta que está detrás de la iglesia, son de chilo gótico, a excepción de chilo barroco, aproximadamente del siglo XVII. Y como podéis ver, está franqueada por dos columnas, está en un entablamiento curvo, que son blancos y que encima hay un plantón roto, como podéis ver, que haya un plantón roto o un plantón quiebro. Como más adelante veréis, la salmichía, que es de planta rectangular, está situando detrás de la capilla mayor, y que desde la antifanichía se puede acceder al museo parroquial mediante una escalera de caracol del siglo XVI. Y ahora vamos a ir adentro, ¿vale? Y mi compañero os explicará el coro. Mirad para allá, que lo que yo voy a explicar es el coro, ¿vale? Mirad, lo que veis en medio, grande, que hay, se llama pístulo, ¿vale? Y lo que hay alrededor son sillas en las que se sentaban el clero, ¿vale? En el pístulo, que es lo que hay en medio, como he dicho, se ponían unos libros muy grandes para que los que se sentaran detrás del clero podían cantar y mirar las letras bien, ¿vale? Ahora os voy a explicar con más detalle. En 1711 se iniciaron gestiones para la construcción de una sillería, que las sillerías son todas las sillas que veis, ¿vale? Encargándoselo al provisor eclesiástico, que en ese momento era Jerónimo Barbás. Y, según una planta que había hecho el ensamblador Juan de Valencia, ¿vale? Que la planta es todo el suelo que estáis viendo. Después, en 1714, el mayordomo de la fábrica de la iglesia, viendo la construcción de la silla y el coche que iba a tener, decidió hacer un nuevo proyecto encargándoselo al provisor eclesiástico, que era Jerónimo Barbás, como he dicho antes. Pero, como era muy cara la construcción, lo que se hizo fue que se sacó a su bacha, que fue adjudicada a Juan de Valencia, que la terminó de construir en 1715 hasta 1717. También tenemos que la personalidad artística de Barbás, que es el que diseñó todo esto, ha dejado su impronta en todo el coro, y así podemos ver algunos recursos estilísticos y técnicos. Pero Barbás no terminó esta obra porque se tuvo que ir a construir el retablo mayor de los reyes de la Catedral de México. ¿De la Catedral de dónde, perdón? De México. La silla está compuesta por madera de cedro, de ciprés, de caoba y de cacobolo, contiene 29 sillas altas, que son las que están más altas, y 14 sillas bajas, que son las que están abajo en el suelo. Aquello de allí es una obra de una virgen que hizo una universidad de Granada y se traba aquí. Y ahora vamos a ir a donde se cotizan los niños. Que es, como ven, esto es un cuadro que se hizo Velázquez, que lo tenía la reina cuando vivía en la Plaza Duca, que es allí atrás. Y ahí es donde actualmente se bautizan los niños. Esto es una virgen que tiene en la mano, ¿sabéis lo que tiene en la mano? Una rosa. Una rosa. De ahí viene su nombre, que es la virgen de la rosa. Por eso tiene una rosa en su mano. ¿Vale? Y ahora aquí atrás tenemos lo que es el trascoro. Que, como sabéis, las novias no pueden entrar por esta parte. Tienen que entrar por esa, entonces las novias no pueden lucirse bien porque está el coro. Entonces lo que hacen las novias es que entran por aquella parte y por eso mucha gente no se quiere casar aquí porque no pueden llegar hasta el altar mayor por el medio. ¿Vale? Este trascoro fue barroco y fue construido por maestros de jefesía, como era José Páez de Carmona y Juan José González Cañón. ¿Vale? Vamos a seguir para adelante. Bueno, los de ahí en los altos están de espalda, pero sabéis lo que se ponía ahí en los altos? Es el órgano. ¿Vale? Que una persona se sentaba ahí y lo tocaba. ¿Vale? Y si os venís para acá ¿sabéis qué virgen es esta que sale en profesión? La pastora, la pastora. Ya, pues nada. Y ahora vais a pasar allí al retablo que una compañera va a aplicar. Buenas tardes. Ella es Marta, yo soy Inés y os vamos a aplicar lo que es el retablo de San Juan. En primer lugar, yo os voy a hacer una introducción para que sepáis lo que es un retablo, las características de retablo y posteriormente mi compañera Marta os va a explicar más específicamente el retablo. Los retablos suelen colocarse en el altar mayor de la parroquia, como por ejemplo veis aquí en la iglesia de San Juan. Pueden ser escultóricos o pictóricos. Como se les va a ir en ese retablo, la primera calle está compuesta por escultura y la dos segundas por pintura. Y tienen una serie de características generales. En su elaboración participan muchos artistas. Tienen un fin didáctico, es decir, la finalidad que tiene un retablo es que el pueblo aprenda sobre la vida y la misión que Cristo tuvo en el mundo. Se organizan en cuadrículas se dividen verticalmente en calles y horizontalmente en bancos, los cuerpos, el guardapolvo, la crecería y el ático que es un elemento que no se puede ver en el retablo de San Juan porque no tiene. Pero si vais a la Catedral de Sevilla en el retablo si lo podréis ver. Se leen de izquierda a derecha y de abajo arriba. En los guardapolvos que son los elementos que encontráis a los laterales están dedicados a los santos y a las santas de especial devoción en el siglo XVI. En la esquina superior izquierda podéis ver a San Cristóbal y en el lateral justo en el centro podéis ver a Santa Catalina. En la calle principal que es justo la del centro están los temas claves del retablo. Arriba podéis ver la asunción de la Virgen ¿sabéis lo que es la asunción? ¿no? ¿nadie? La asunción en la subida de la Virgen a los cielos. San Juan que es quien le da nombre a la parroquia y el nacimiento de Cristo. Ahora voy a decir el esquema iconográfico del retablo es decir las imágenes que componen el retablo. Empezamos abajo a la izquierda nos encontramos la enunciación la visitación el nacimiento de Cristo la epifanía ¿sabéis lo que es la epifanía? ¿nadie? La epifanía es la visitación de los reyes a Jesús cuando nació y aquí podéis ver la desgollación de los santos inocentes. Pasamos a la segunda calle podemos ver la predicación de San Juan la circuncisión la huida de Cristo y el bautismo de Cristo. Pasamos a la calle superior bodas de Caná la configuración de Cristo tentaciones y la desgollación de bautismo y ahora os voy a dejar con mi compañera Marta ¿vale? Bueno el retablo de San Juan sirvió de prueba para el de la catedral de Sevilla años posteriores el retablo mayor fue realizado por Jorge y Alejo Fernández que fueron también los autores del de la catedral de Sevilla el chino de este retablo es gótico el retablo quiere resaltar la acción salvadora del Mesías hasta su transfiguración ¿sabéis lo que es la transfiguración? la subida al cielo de Cristo y la labor del bautista que anunció y proclamó la mesianidad de Cristo la degollación de San Juan que fue ordenada ¿sabéis por quién? por Herodes es la vocación que le da nombre a la iglesia que es San Juan bautista y degollado esta en cuanto a la pintura pertenece bueno tienen influencia del 400 italiano que es una corriente artística en cuanto las pinturas y el fondo de los paisajes tienen todo en la mayoría de las sabres como ha explicado mi compañera un elemento presente en los paisajes es un tronco de un árbol radio y seco que marca la composición de el bautismo la huida de Cristo y las tentaciones y ahora vamos a pasar a la sacristía para que continúe una aspiración creo que os han dado un folio con diferentes preguntas que tenéis que completar ¿verdad? ya no lo han recogido o lo han recogido ya las completasteis todas a los que no querían hacerlo se lo han recogido pero los tenéis algunos sí vale hay una pregunta que tenéis que contestar según la información que nosotras os hemos dado el retablo creo que es la 20 o la 14 la 14 la 14 las 1 ¿qué artistas intervinieron en el barrio no lo han dicho Juan y Alejo Fernández Jorge Jorge y Alejo Fernández perdón ¿tenéis alguna duda? ninguna ninguna pues veniros conmigo que os voy a llevar a esa habitación ante vuestros ojos tenéis a Francisco de Zurbaraco nací el 7 de noviembre de 1598 en Fuentes de Canto Badajoz en 1616 data mi primera obra una inmaculada con motivo del dogma de fe que se celebra este mismo año en Sevilla en 1617 me casé con María del Párez y me establecí en Yerenas donde nacieron mis tres hijos me volví a casar en otras dos ocasiones en 1625 con Beatriz de Morales y en 1644 con Leonor de Tordera aquí en la sacristía de la iglesia de San Juan Bautista de Marchena están mis nueve liendos que representan la religiosidad impregna de España en el siglo XVII estas obras se entregaron en 1636 ¿os gustan? ¿os gustan? sí estas obras son la inmaculada el crucificado San Pedro San Andrés San Juan Evangelista Santiago el Mayor San Pablo San Pablo San Bartolomé y por último San Juan Bautista que da nombre a esta iglesia de Marchena estas obras han estado expuestas en grandes ciudades como París Ámsterdam y Londres a continuación os voy a presentar a mi amigo Belmondo Resta tengan una buena tarde vuestras Mercedes Buongiorno a mi chimei a ver un momento para hablar vos quiero decirte cual cosa mi que amo el mundo Resta nací en el 1555 en la ciudad italiana de Miran provincia de Umbria me trasladé en el 1585 a Sevilla acompañado del cardenal Rodrigo de Castro mis grandes obras fueron dadas en el siglo XVII fueron los reales arcáceres de Sevilla en donde me nombraron gran maestre en el 1603 quiero daros la bienvenida a la catedral de Marchena la iglesia de San Juan para la cual diseñé en 1605 la colonería de la sacristía que fue terminada por Diego López Bueno gracias miles buena jornada yo soy Mila Utrella y os voy a explicar un poco sobre el convento de la iglesia de San Pedro Arxena como Villa Señor y Alguera tenía dos tipos de conventos los masculinos y los femeninos en los masculinos podemos encontrar el convento de San Pedro con los dominicos el de la Veracruz con los jesuitas el de Santa Isabel con los franciscanos y en San Aguchín podemos encontrar los aguchinos y por último en la plaza de arriba encontramos los aguchinos de los femeninos podemos encontrar Santa Clara con la clarisa franciscana Santa María de la Mota podemos encontrar la concepcionalista franciscana y por último en San Andrés encontramos a la franciscana no, a la mercedaria perdón y ahora voy a hablar un poco sobre Marxena Marxena estaba regida por don Rodrigo Ponce de León hijo de San Juan Ponce de León y don Rodrigo estaba casado con Beatriz de Pacheco ya de los marqueses de Villena Marxena se construyó el hospital de Marxena se construyó con la intención de avergar a todos los enfermos y pobres de la comarca y de Marxena la marquesa tenía un deseo de tener un Cristo crucificado en el Arta Mayor un día unos mancebos iban andando y como estaban ya cansados se pararon a recortar cuando recuperaron un poco las fuerzas siguieron para adelante y pasaron por la puerta de Sevilla conocida actualmente como el Arco La Rosa el capillán los encontró y les ofreció cobijo en el hospital mientras que iban del camino les comentó que tenían una necesidad de tener un Cristo crucificado en el Arta Mayor que se vea como ejemplo a los infieles uno de los mancebos les dijo que tenían un Cristo en una caja pero que antes de dártelo debería de contar la historia la historia de nuestro Cristo crucificado es que cuando Nicodemus lo bajó del madero se quedó tan impactado a ver la cara de ese hombre muerto que jamás se lo olvidó y además decidió tallarlo a la mañana siguiente cuando el capillán fue a buscarlo no encontró a ninguno de los mancebos pero encontró una caja en el Arta Mayor cuando la marqués decidió abrirlo encontró el Cristo crucificado la noticia se corrió Puerto Gomarchena ahora voy a hablar un poco sobre la iglesia San Pedro también conocido como Santo Domingo debido a que perteneció a los dominicos su fundación se cree que fue en 1520 por don Rodrigo Ponce de León pero no fue que no se construyó hasta la primera mitad del siglo XVI en su rita podemos encontrar los enterramientos de los Ponce de León y además tiene una bóveda gótica de crucería y el vestido mudéja a mitad del siglo XVII se reformó y se convirtió su nave en bóveda de cañón con lunetos sobre grandes hartos apuntados ahora mismo esta iglesia está regida por la hermandad del Cristo de San Pedro y de la bien de las Angusias su fundación se cree que fue en 1551 1562 y muchas gracias por vuestra atención este rostro que veis aquí de aspecto aguileño de cabello castaño habrá de frente lisa y desembarazada de alegres ojos de nariz corva pero bien proporcionada de pequeña boca este rostro que veis aquí es el del autor de la galatea y de don Quijote de la mancha me llamo Miguel de Cervantes Saavedra me pusieron Miguel porque nací en un 29 de ese tiempo de 1547 en Alcalá de Henares a los 21 años me hice estudiante de la villa y fui discípulo del humanista Juan López y me escapé a Sevilla y de Sevilla a Italia paraíso libre de gran soldado y seguí los pasos de mi hermano don Rodrigo soldado en Nápoles y me alisté en la compañía de Diego de Urbina y participé en la batalla de Lepanto de ahí me quedó el brazo contra los turcos al bordo de la galera la marquesa y regresé a Madrid y allí el consejo de Castilla no me dio mi cargo y me hice espía en Lisboa y coincidí muchas veces en una taberna con López de Vega y yo era de los últimos que salía fruto de ello es que tuve una hija con la hija del tabernero en 1584 yo no me hice cargo de mi hija porque a los pocos días me casaba en Esquivia con Catalía de Salazar un 12 de diciembre de 1584 en 1585 me voy a Sevilla Sevilla en 1585 y abandono hacia punto de los 40 años de cumplir los 40 la pluma y la comedia y me he hecho a los caminos a requisar trigo y aceite porque había que provisionar de fondo al rey porque quería crear una armada invisible y de ahí me fui Córdoba Sevilla Granada y Jaén y luego me nombraron recaudador de la Hacienda Real y nada me volví a estar a los caminos de Jaén Úbeda y Baeza como si fuera el Ulises del Guadalquiví bueno queridos amigos y amigas mi último deseo es que cuando me muera me entierren con los hábitos franciscanos en las trinitarias descalzas de Madrid así que si tú vas por Madrid no te olvides de visitarme en este convento nada que tenga un buen día vuestro Mercedes pues sepan vuestra Mercedes que yo soy Alonso Cano y nací en el año del Señor de 1601 en Granada siendo bautizado en la iglesia de San Ildefonso fui artista polifacético practiqué la pintura la escultura y la arquitectura mi padre Miguel Cano gran maestro carpintero y retablero me enseñó a dibujar con precisión y también los rudimentos de la arquitectura en 1616 me trasladé con mi familia a Sevilla donde mi padre Miguel recibe un importante encargo allí conocí y fui aprendiz de don Francisco de Pacheco gran pintor y también conocí a Martínez Montañer gran escultor en 1638 me traslado a Madrid siendo reclamado por el gran conde duque de Olivares que por entonces gobernaba el lugar del rey Felipe IV allí me hice ayudante y su pintor de cámara en la corte sí pinté 16 retrato de reyes medievales para el salón dorado de la Alcázar de Madrid pero desgraciadamente en un gran incendio se destruyeron todos menos dos como las dos esposas que tuve mala suerte que también se murieron y ya en la cumbre de mi éxito en 1652 me trasladé a Granada donde tomé los hábitos religiosos y me hice racionero de la catedral y allí pues a Mercedes fui enterrado vamos a ver feliz cuarto al golpe de los tres aquí a C ahora que no sucedió en la realidad ¿vale? Cervantes la realidad con Machena Alonso Cano ahí al otro que es Alonso de la escuela Machena pero ahora vamos a hacer que el señor de Machena que tenía gran posesión pues tenga también la visita de Felipe IV ¿vale? entonces ya digo que no es una cena que se hizo históricamente pero que nosotros vamos a hacerla para ver describiendo cada uno de los personajes que es de esa época ¿vale? pues nada cuando quieran Bando del Cabildo de Machena dirigido a sus vecinos y vecinas en Machena lunes 4 de abril de 1621 informa el señor asistente en nombre del mismo que se ha recibido carta de la reina y señores gobernadores del Consejo de Castilla ordenando que tras celebrar las exequias funerarias por nuestro amado y caro rey Felipe III se realiza la ceremonia de levantamiento del pendón en nombre del señor rey Felipe IV a la mayor brevedad posible y deseando cumplir y obedecer dichas reales órdenes se señala para los referidos día jueves que ahora viene 8 de este presente mes de abril por la tarde y para el dicho día a la una del día han de estar en las casas de Cabildo a caballo en la forma que llevan entendido todos los dichos capitulares sin innovación de cosas presente se ruega que la Villa vista sus mejores galas para recibir al nuevo rey que Dios guarde muchos años atención hace su entrada don Felipe por la gracia de Dios rey de Castilla de León de Aragón de las dos Sicilias de Jerusalén de Portugal de Navarra de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca de Sevilla de Serdeña de Córdoba de Córcega de Murcia de Jaén de los Algarve de Ajecira de Gibraltar de las Islas Canarias de las Islas Orientales Islas Tierra Firme del Mar del Océano Archiduque de Austria Duque de Borgoña de Brabante de Milán Ponde de Hamburgo de Flandes de Tirol de Barcelona Señor de Vizcaya y de Molina ETC ETC ¡Gracias por ver! Salud y bien Don Rodrigo Salud y bien mi señor Bienvenido a vuestra casa que es la gran villa de Marchena una de mis señorías ¿Qué me contáis de vuestro estado señorial? Vuestras son las villas de Marchena Paradas Mairena del Alcor Rotas Algetiras Chipiona Don Rodrigo ¿Qué me contáis de Marchena? Es una es una de las grandes y buenas villas que me han puesto en el video grandes y buenas villas de Andalucía en el reino de Sevilla a nueve leguas de la ciudad y a seis de la de Éfrica ¿Cuál es su población y su parroquia? Cuenta más de tres mil casas en sitio apacible y muy saludables por los buenos y delgados aires que alcanza primorosa en su iglesia parrocial de San Juan Bautista de Collado de estilo gótico-moderna Él es Felipe IV de España llamado el Grande o el Rey Planeta Nació el 8 de abril de 1605 en Valladolid fue rey fue rey de España y Portugal desde el 31 de marzo de 1621 hasta su muerte su reinado de 44 años y 107 días fue el más largo de la casa de Austria siendo superado solo por Felipe V y Alfonso XIII durante la primera etapa de su reinado acudió a la ayuda de Gaspar de Guzmán Conde Duque de Olivares quien realizó una enérgica política exterior para mantener la hegemonía española de Europa Ella es la reina Isabel de Borbón se casó el 25 de noviembre con Felipe IV con quien se había prometido durante 6 años tuvo 8 hijos de los cuales 2 llegaron a la vida adulta su padre fue Enrique IV de Francia y su madre María de Medicil ostentó la regencia de la monarquía española durante la guerra de Cataluña gracias al cariño del pueblo recibió el sobrenombre de la deseada Estai ante Rodrigo Ponce de León y Toledo nací en Marchena en 1545 y es el tercer duque de Arco sus padres fueron Luis Cristóbal Ponce de León segundo duque de Arco y su madre María de Toledo fue capitán general de las costas de Andalucía participó en la conquista de Portugal y en la defensa de Cádiz contra los ingleses se casó con Teresa de Zúñiga con quien tuvo varios hijos pero su título lo heredó su nieto Rodrigo Marchena creció y prosperó gracias a la familia de los Ponce de León ella y la duquesa Teresa de Zúñiga y Mendoza se casó con Rodrigo Ponce de León tercer duque de Arco en 1573 su padre Francisco de Zúñiga y Sotomayor fue un noble español de la casa de Zúñiga cuarto duque de Béjar y Placencia grande de España quinto marqués de Gibraléon sexto conde de Velarcázar y quinto conde de Bañares su madre Guillomar de Mendoza y Aragón hija de Íñigo López de Mendoza cuarto duque de Infantado grande de España y su esposa Isabel de Aragón salud y bien doña de Beza salud y bien señora mía y vos doña de Beza que me contáis de vuestra historia pocas ciudades hay en la provincia que tengan mayores señales y vestigios de haber sido tan importante en lo antiguo fue conocida como Martia en tiempos romanos y Marcena Seituna o Marcena de los Olivos en tiempos musulmanes y de la Marcena Cristiana fue conquistada por Fernando III también conocido como San Fernando y por allá por el año 1248 sus puertas y murallas fueron inexpugnables por los nazaríes gracias a la defensa de sus habitantes y la llegada de nuestra familia los Ponses de León que comience la fiesta y la llegada Nuestro agradecimiento a colaboradores como la Fundación La Caixa Abacería Jumosa Casa Manolo Manuel Henares Casa Carrillo Asociación Cultural Acupamar La Hermandad Nuestro Padre Jesús y Peluquería y Estética Maica así como alumnos y alumnas profesores y profesoras que han participado en esta obra de Marcena de Diego López de Arena muchas gracias aplausos aplausos gracias